Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Manté tu falso amor de vacaciones Palabiertas y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No me vuelvas a llamar El tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo Paquito Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Sí No me vuelvas a llamar Que acabó el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Is the real G's, baby OV on the drums Y Whereas Y 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 Gracias.